Quería preguntar otra cosita, el campeón estuvo hablando de ti no hace mucho, Leon Edwards, no sé si viste, él estuvo en una entrevista con The Breakfast Club y dijo en inglés que él está cool, que él está bien con todos los del roster, que siempre es peace and love, excepto contigo, que contigo todavía no ha podido dejar ir lo que pasó en el 2019 y eso le sigue molestando y dijo en inglés I have to get it back in the octagon or in the street, but it needs to get back, o sea, es decir, él tiene que volver y como empatar eso, así sea dentro del octágono o en la calle, ¿escuchaste esos comentarios primero que todo? Y bueno, ya que te los digo, ¿qué piensas de eso? Mira, eso se llama bla, 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 el tipo es el campeón literalmente ahora mismo, si él le hiciera a Dana White o cualquiera de ellos, que yo quiero pelear con el Jorge Magdalena y ya, el Juicy lo hace así, ¿por qué? Porque yo soy el que más pepe vende en esa división entera por cuatro o cinco veces X más que ellos por los números comprobados, so, si él quiere la pelea, la pelea está disponible, lo que él no quiere es la pelea, pero él sí quiere entretener que quiere la pelea, porque dice, no, que él haga esto, que él haga el otro, ven, si tú quieres pelear, tú lo puedes hacer, tú eres campeón y te sientes como herido, obviamente, sigues hablando de mí, haz la pelea, bro, si tanto, si tanto estás molesto por adentro que yo te afecté, como un hombre que no puedes vivir tu vida sin pensar en mí todos los días, entonces coge la pelea. ¿Tú crees que esa pelea se va a dar, tú y, porque tienen un unfinished business, ¿no? Tienen ahí cosas así. Yo creo que le voy a dar una paliza, le voy a dar una paliza, le voy a romper la madre, le voy a dar con todo y la cocina aquí, o por brunch, le voy a dar una, bro, le voy a hacer lo que nunca le han hecho, y después de eso, tal vez Lía me quiere pelear o no, porque como ya había mencionado antes, yo soy la pelea de más dinero para él, de más dinero. Gracias.